Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Llena poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me caí por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Y me rompan mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me dueles Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y no sabes cuánto duele